Soy influencer, soy creador de contenido. Hazme una pregunta. Es evidente de que te gusta lo que haces, ¿cierto? Sí, me encanta. ¿Te hubiera gustado estudiar algo más? Estudié comunicaciones, me gustaría estudiar psicología. ¿Psychología? ¿Por qué? Me gusta el estudio de la mente. Muy bien, sí, es una carrera muy interesante. ¿Y en qué rama te quieres especializar? ¿De psicología? Sí. No sé en qué ramas hay, así que no sabría decirte. No estoy tan empacado del tema. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Con respecto a mi trabajo? ¿A tu trabajo? ¿A lo que haces ahora? Poder vivir de lo que hago. Por ahora estoy subsistiendo, es viable, pero todavía no vivo. O sea, no puedo pagarme un departamento, ¿no? ¿Es rentable? Es rentable. ¿Y aparte te gusta lo que haces, que es lo más importante? Me encanta. Soy influencer, háganme sus preguntas. ¿Qué decide ser famoso, entre comillas? Mi definición de famoso creo que es más de la que creo que tengo. Así que me considero una persona con atención, no famosa. Porque no podría caminar en la calle si es que fuera famoso, ¿no? Una persona popular. Alguien popular. En cierto aspecto. Y bueno, se siente pues bien, se siente bacán que la gente te reconozca por lo que haces, que es por lo que todos luchamos, ¿no? ¿En qué inviertes tu dinero? En mis equipos. Yo estudio comunicaciones y lo que tengo para invertir son pues cámaras, computadoras, todo un setup que es para producción de video, porque soy productor de video. Soy influencer, házme una pregunta. ¿Cómo así tuviste esa idea para ser influencer? Tuve varios proyectos de ensayo y error y este fue el que pegó y la constancia ha hecho que crezca. Pero como nació, pues siempre estuve detrás de crear contenido desde que tenía 12 años. Entonces es como que algo ya nació de ti, como que ya de grande lo dejaste fluir. Es innato. Creo que la creación de contenido es innata. Creación de contenido no se refiere solamente a videos, sino en todo sentido, musical, artísticamente, creación de contenido, producción de video, etc. Soy influencer, házme una pregunta. Si tienes tantos seguidores, ¿qué este tipo de problemáticas harías para concientizar a tu audiencia? Temas políticos, trato de no meterme, al menos yo. Sé que otras personas sí comentan y sí dan su postura. Preferiría donar a una organización que se encargue y yo me asegure de que les está llegando lo que estoy dando, ¿no? Pero pues parte del contenido enseña a que las personas se cuestionen. Las preguntas que hago las genero en base a la moral, la ética de una persona. Y al final todo termina siendo un pensamiento, ¿no? Pero al menos logro que una persona llegando a su casa se pregunte qué es el aborto, qué es el clasismo, qué es el racismo, etc. Y eso me consuele. ¿Eso está bien? Soy influencer, házme una pregunta. ¿Cuál es tu objetivo a través de tu influencia con tu público? Hacer que la gente se cuestione en base a un debate moral y ético interno. Mucha gente cree tener el concepto de lo que es ser una persona buena, ser una persona mala. Por ejemplo, es malo robar, pero en una guerra, si te estás muriendo de hambre, tienes que... Obviamente deberías optar por otro camino, pero si tienes que robar para comer, ¿qué te queda? Es importante saber también la ética que una persona debe tener en la vida, ¿no? Más aún, como tú bien dices, cuestionar es de verdad una manera importante de influir, sobre todo en una sociedad tan dañada como la que tenemos hoy en día, ¿no? Que realmente se valora poco lo que se tiene y cuando, pues, de cierta manera o otra te falta recién, te das cuenta de lo que tuviste en su momento, ¿no? Y esto aplica para todo, para la familia, para el dinero, creo que es importante eso. Es lo bonito de la filosofía. Sí. Soy influencer, hazme una pregunta, si es que tienes alguna. A todas las personas que has entrevistado, ¿quién ha hecho una pregunta realmente fuerte que no has podido o ha respondido de una manera mala que no lo has podido subir? ¿El comentario que ellos han dicho te ha afectado a ti o va en contra de tus principios que, por más de que te han dado autorización de que lo subas, va en contra de ti como persona? Lo que iría en contra de mi contenido es que respondan algo vacío, algo que todo el mundo responda. No me enorgullece como creador de contenido porque mi contenido sí tiene un fin, tiene un objetivo. Y si es algo vacío, para ti lo voy a subir, ¿no? Pero lo que sí me afecta es que a veces genere vistas algo muy básico, como una respuesta muy simple, que todo el mundo diga, wow, qué pensador. Soy creador de contenido influencer, hazme una pregunta. Es que yo también lo soy, o sea, he empezado en esto y quisiera saber, por ejemplo... ¿De qué contenido haces? Hago streaming en Twitch. Mi pregunta sería, como creador de contenido, ¿qué consejos le darías a los más pequeños? O sea, para poder, digamos, tener más cobertura, para llegar a más sitios, a más lugares. Intenten con el contenido que estén haciendo ahorita, varíen, porque a pesar de que un video tuyo, un clip tuyo, pegue, no significa que te vas a convertir o ya seas famoso, sino que es un indicio de que tienes que seguir dándole. Sé constante. Tú no haces contenido para tus amigos, así que no le hagas caso al que dirán, si es que te critican, ah, este pata quiere ser influencer, ah, este pata está haciendo videos, mira, jajaja. No, tú haces contenido para la gente que te vaya a ver más adelante y variar, innovar, sé único en lo que hagas. Al final todos tenemos algo innato, sea talento o no, el esfuerzo le gana al talento natural, ¿no? Y eso es todo, sigue con lo que estás haciendo y no te rindas. Soy influencer, hazme una pregunta. ¿Te molesta que la gente te pida foto, que sea, o sea, que te llame, así? Sí, la atención sí es distinta que una persona normal, pero por suerte como yo uso un traje, solo me piden fotos cuando estoy con el traje y sin traje, pues no. Ah, sin traje no, ah, claro. Y eso me gusta. Ah, dale, dale. Si soy influencer, hazme una pregunta. ¿Te gusta hacer sentir incómoda a las personas con tus preguntas? Incómodas, no, si no es que como que se quedan pensando por un momento y tal vez les dificulta un poco responder. Yo creo que tienen conflictos entre sus pensamientos en lo que quieren decir y lo que deben decir. No sé, otro, otro, ¿nos podemos tomar una foto después? Sí, 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 normal. Soy influencer, creador de contenido, hazme una pregunta. Si no tienes, paso a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo que tienes tú al ser influencer? O sea, ¿para qué? Que la gente se cuestione. El contenido que estoy haciendo son entrevistas universitarios y me gusta que la gente tenga un debate moral y ético con las preguntas que hago. Sí, me he dado cuenta. Soy influencer, hazme una pregunta. ¿Cómo así decidiste hacer contenido con una máscara? Cuando uno interactúa con la gente, comunica. Comunica tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu cabello, tu color de piel, tu tono de voz, tu postura. Con un traje no se sabe todo eso, ni de qué país soy, tampoco a la edad. Yo quiero que entre la persona que entreviste y yo solamente exista la pregunta. Es más natural. Es más simplista, creo. Soy influencer, hazme una pregunta. ¿Qué tanto ganas en TikTok? TikTok nada más. TikTok nada más. Cero. Cero. ¿No quieres en general mejor? Ya, a generar tu ingreso. ¿Por hacer videos de...? Por hacer contenido, por tener un espacio publicitario en redes. Y no puedo ser yo también influencer para no trabajar. ¿No crees que ser influencer sea un trabajo? Creo que es más tranquilo que otros trabajos. ¿Comparado con qué? Con cualquier trabajo que sea esfuerzo físico intenso. Estar sentado es verdad que también genera problemas de salud y demás, pero no al nivel de un esfuerzo físico intenso. ¿Qué estudias? Ingeniería. ¿Y cuál es tu área laboral? Minas y plantas. ¿Tú sí estarías mucho en cuanto a un movimiento físico? Sí, lo más probable. ¿Tú crees que el mercado debería pagarle a alguien por lo que merezca o por lo que produzca? Por lo que produce. ¿Y así se regularían los pagos? No, porque no depende de un solo factor. Son valios. La producción es uno de ellos. De los más importantes, pero no el único. ¿Qué crees que le falta al mercado para que se reúnen los precios y un futbolista o alguien que se dedique al arte no gane 10 veces más que un médico? Que el consumo y la demanda sea igual, porque hay mucha más gente que prefiere pagar mucho dinero por ver a un partido de fútbol que por un buen médico. ¿Qué te conté? Chévere. Esa, chévere. Bacán. Ahí es un poco que... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, sacamos la mierda. Vamos, sacamos la mierda. Vamos, sacamos la mierda.